Ya no camino por vista, ahora camino por fe Y lejos de las tinieblas, en Cristo vida encontré El infierno derrotó, a la muerte Él venció Con su diestra de poder, mi Jesús me levantó Ya no camino por vista, ahora camino por fe Y lejos de las tinieblas, en Cristo vida encontré El infierno derrotó, a la muerte Él venció Con su diestra de poder, mi Jesús me levantó Y hoy me sostengo mirando al invisible Hoy me sostengo mirando al invencible Él me ha vestido de hombre nuevo, me ha dado su poder Y hoy me sostengo mirando al invisible Hoy me sostengo mirando al invencible Él me ha vestido de hombre nuevo, me ha dado su poder Cuando no podía andar, no podía caminar Y las luces de la vida se empezaban a apagar Ya no podía ver, ni siquiera imaginar Que alguien me mirara sin que lo pueda mirar Aunque era invisible, Jesús se hizo muy real En la cruz venció a la muerte con poder y autoridad Aplastando a Satanás y toda hueste de maldad El que era invisible, se te puede hacer real Hoy me sostengo mirando al invisible Hoy me sostengo mirando al invencible Él me ha vestido de hombre nuevo, me ha dado su poder Hoy me sostengo mirando al invisible Hoy me sostengo mirando al invisible Él me ha vestido de hombre nuevo, me ha dado su poder Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin El que es, el que era y el que ha de venir El todopoderoso, pero no tengan miedo Yo soy el que vive, estuve muerto Pero mira, ahora soy vivo, por siempre y para siempre Y tengo en mi poder la llave de la muerte El que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá Al vencedor le haré el fruto del árbol de la vida No sufrirá daño de la segunda muerte Me daré maná del cielo y un hombre nuevo Me daré autoridad sobre todas las naciones Los vestiré de blanco y nunca borraré su nombre del vigo de la vida Se sentarán conmigo en mi trono Jesús dice, si yo vengo Rompo